Eh, ¿sabes que mi experiencia en esta ocasión en la marcha? Es que cada, cada marcha es única, ajá, y cada marcha, eres una feminista distinta, no sé, me encantó un cartel que vi en una fotografía, este, en Instagram, pero decía precisamente el cartel, eh, no soy la feminista de hace un año, entonces, me encanta como... ¿Todo lo que decía el cartel? Sí, ajá. Ok. Era, o creo que era como un graffiti, no recuerdo. El caso es que me gustó mucho como este significado de, de, hay más cosas y también hay algunas, este, cosas que se han logrado, todavía hay muchas por buscar, y también en mí, ¿no? Mucho por crecer. Entonces, siento que esta marcha me agarró un poquito como para aprendizaje de cierta forma. Marché con una amiga que acababa de hacer, eh, ya conocía posteriormente, pero no nos habíamos tomado el tiempo para convivir solas nunca y, y solo la había visto dos veces anteriormente. Entonces, se dio la casualidad de ir con ella a la marcha y fue una experiencia muy bella, como esta oportunidad de, de, de conectar con otra mujer que no necesariamente conozcas y también con las hermanas que estaban al lado, ¿no? Creo que ahora yo llegué un poco más social y, y me encantaba esas sonrisas que se cruzaban, esas, esos gritos que se unían. Entonces, creo que esta marcha fue como, no sé, como sentir ese escaloncito más en, en, yo en mi, en mi persona poder visibilizar el machismo, poder visibilizar los conflictos. Y que sigo viendo poco a poco y sigo estudiando poco a poco, tratando de salir de esta ignorancia del patriarcado, ¿no? Entonces, me gusta como ver esta, esta marcha como otro escaloncito, ¿no? Y sigue, sigue todavía el camino hacia el siguiente escaloncito. ¿Y por qué lo dices como con diferencia a la primera que fuiste, por ejemplo? La primera, la primera marcha que fui era, si no me equivoco, la segunda marcha que se hacía en Juárez. Entonces, como que fui encrechendo. ¿La primera marcha fue, o sea, antes de la pandemia? La primera marcha fue antes de la pandemia, si no me equivoco. Y, mmm, no fui y me arrepentí muchísimo. Recuerdo que hasta había, así, unas chicas que fueron en, en sus caballos, así, hacer una presentación hermosa. Y, y, como que me pregunté mucho, ¿cuál había sido mi...? ¿Tu papel? Pues, sí, mi papel de, o sea, como, ¿cuál había sido realmente mi, mi motivación o mi desmotivación para no acercarme a la marcha? O sea, o sea, eso es como que lo que me hizo reflexionar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en mí o qué es lo que pasa en mi vida, en mi alrededor? Que no sentí suficiente empatía como para tomarme la marcha como algo importante. Como algo personal. Algo personal. Ajá. Algo que hacer. Este día, ¿qué es lo importante que se hace? Se hace esto. Se marcha, ¿no? Entonces, este, para cada quien es distinto y no tiene que ser así para todas, pero este fue mi proceso, ¿no? Entonces, la primera fue eso, reflexionar. A ver, ¿qué tiene que ver conmigo? Y luego la segunda, ¡va! A ver, vamos a ver qué tiene que ver conmigo, pero fui tapada. Porque en ese tiempo, en mi trabajo, como que había tenido un conflicto porque habían pasado como que algunas cosas en donde me habían visto de grillera y como que no les gustó. Entonces, yo, muy ciegamente, dije, híjole, tengo que cuidar. O sea, voy a marchar, pero también tengo que cuidarme. Entonces, fui totalmente tapada para que por cualquier cosa no se me fue, no se fuera a decir, Frida anduvo en la marcha. Pero no, o sea, ¿no les gustó en el sentido de que estabas exponiendo de alguna manera la imagen de la empresa como con ese giro? Sí, por así decirlo. O por tus ideales y los ideales de la empresa. Yo creo que por ese giro, no porque fuera lejos de los ideales de la empresa, simplemente no queremos ni estar ni en contra ni a favor. Estar en polémica. ¿Estás de acuerdo que tampoco el, bueno, también el no tomar una postura es ser parte de la injusticia? Totalmente, totalmente. Entonces, se da esto y yo voy a la marcha con la cara atrapada, ¿no? Y a la marcha siguiente, y ya estábamos en pandemia, ya cuando sucedió todo lo demás. Sí, todas íbamos con cubrebocas, este, sí, 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 recuerdo eso. Y ya con, con, con esta marcha, como que dije, no, o sea, no. ¿No te quedaste a gusto? No, 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 o sea, no, como que cuando iba a llegar, sí, 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 o sea, dije, no, o sea, yo, yo, ahorita he trabajado muchísimo en mí, en mi persona, en, en los valores que defiendo, en los valores que trato de aprender, que trato de adquirir. Y creo que donde sea que trabaje, no debe de ir en contra de mis valores y mis principios. Está bien si es algo aparte y yo no tengo que ir postulando en mi marcha y en mi actuar el nombre de la empresa X para la que trabaje, ¿no? Porque eso es algo aparte. No se trata de eso. No se trata de eso, no que, no que no influya, claro, que en todas partes está el machismo, en todas partes se, 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 se puede observar, ¿no? Pero no es el punto de ese día, ¿no? Entonces sí dije, no, voy a, o sea, voy a marchar como yo quiera, este, voy a marchar como se me antoje. Y esa fue la marcha anterior. Y ahora esta marcha como que ya, no sé, o sea, son, son como ya llevar un tiempo cerca del feminismo, llevar un tiempo cerca de la, de mis hermanas que me platican sus historias, llevar un tiempo ya estudiando dentro de la universidad que agradezco mucho que me ha tocado profesores y profesoras que han sacado el tema y nos han puesto a debatir y nos han puesto a reflexionar y a tener una autocrítica de nuestro entorno, al menos en mi carrera y en, les digo, en específico en las clases que yo tomé. Entonces, poco a poco me he ido acercando más y más y más al punto que ahorita en esta marcha me siento mucho más, ahora sí, perteneciente, que esto es mío y es de todas y es de todes, ¿no? Entonces, como que ya llega esto como después de mucho tiempo de compromiso y de todavía saber que me falta mucho más por aprender.